Hola que tal, muy buenas tardes, ahora estoy grabando este día por la tarde y estamos en este siguiente tema, el tema a cuáles famosos Beto Ferrari, la marca Ferrari, aquí los vamos a ver, vamos ahí y empezamos este tema, hay famosos que aunque económicamente pueden comprarse un Ferrari, no pueden hacerlo, algo que en principio carece de sentido, pero que es la consecuencia de una lista negra de celebrities, de celebridades, perdón, que la marca italiana extraoficialmente ha decidido privarles de conducir sus lujosos autos, según señala el portal estadounidense Business Insider, es la propia marca quien decide, fíjense nada más, decide las personas que están capacitadas para llevar sus vehículos, que tal, que les parece este rollo, y también los famosos que han sido vetados después de algunas conductas que no han gustado, vamos con el primer vetado, Justin Bieber, es el caso de Justin Bieber, que condujo ebrio su Ferrari 458 y olvidó donde estaba aparcado, imagínense nada más, se le olvidó donde dejó el auto, un Ferrari, el cantante estuvo buscándolo durante casi dos semanas, además consideran que han realizado una serie de cambios en otros modelos que son vulgares para la imagen de la marca, chequen nada más esta parte, nos vamos al siguiente Cortis James Jackson, mejor conocido como el rapero 50 centavos, o sea 50 cent, ha dado varias razones a la marca para provocar su enfado, en su cuenta personal de Instagram, señaló que no quería más su 488 y que se iba a comprar un Smart, que tal, también molestaron unas imágenes limpiando su Ferrari con champaño y ahora nos vamos al siguiente, Nicolas Cage, el actor, el prestigioso actor se tuvo que desprender de su Ferrari Enzo, que chula de carro, la mera neta, es yo creo que el que más me gusta a mí, yo creo dice, para pagar algunas deudas personales, al parecer no gustó que lo vendiera por un precio inferior a su valor original, no le pareció a la marca que, que ondas no, y nos vamos al siguiente el siguiente, Chris Harris, Chris Harris, presentador e influencer automovilístico se hizo famoso por participar en el programa Top Gear está metado en Ferrari desde que publicó un artículo denominado, como gira Ferrari donde indicaba que los modelos estaban optimizados para que se vieran mejor en las pruebas nada más por eso que tal, eh? y nos vamos al siguiente Dead Mouth 5 o 5, algo así en el año 2013 Joel Thomas Zimmerman conocido como Dead Mouth 5 retocó su Ferrari 458 Spyder y sus excentricidades no gustaron, no le gustaron a la marca le pidieron que volviera a dejar el coche como estaba pero el DJ, el productor canadiense no hizo caso y Ferrari incluso le planteó perdón denunciarlo por daños de imagen imagínense nada más la verdad a mi, no sé que opinan ustedes pero la verdad en lo personal a mi se me hace una exageración de la marca Ferrari hacer todos estos tipos de detalles, eh? se me hace mucho rollo como que muchas jaladas hacer todo esto a las personas que compran un Ferrari porque bueno si ya es tu carro si ya es tu auto que tienen que decirte, no? tú que piensas? está también en la lista negra de Ferrari el boxeador Floyd Mayweather quien tiene varios modelos de Ferrari que no ha comprado en concesionarias sino en particulares por ese detalle también lo vetaron la armadora no quiere vender vehículos debido a que no quiere que se relacione la marca con el estilo de vida que este cuate exhibe en sus redes sociales o sea, este cuate pues es pues es un poco presumido a lo que uno nota, no? un poco presumido un poco digamos mamila como decimos aquí en México y por ese detalle está vetado Floyd Mayweather nos vamos al siguiente vetado que viene siendo David Lee a Ferrari no le gustó el alto perfil del empresario que presume en sus redes sociales con sus super deportivos otro cuate y medio presumido a ellos se le sumó un artículo publicado por aquellos días en Los Angeles Times en el que se reproducían las supuestas charlas que Lee tenía con el concesionario local el resultado fue vetado con este señor David Lee después de 5 años que fue vetado ya le pudieron vender quisieron venderle le vendieron la Ferrari aperta aquí les voy a poner una foto David Lee propietario de un imperio relojero inversionista con un valor de 300 millones llamado Jin Hua Lee y una palabra ahí media rara aquí se las voy a poner escrita porque la verdad no la sé decir también posee más de 50 millones en automóviles de los más raros del mundo imagínense nada más este cuate este señor su colección almacenada en un garage debajo de una plaza comercial anónima a 40 minutos del centro de Los Angeles incluye modelos de Rolls Royce Pagani Porsche y Mercedes Benz pero son sus docenas de icónicos Ferrari incluyendo un Enzo que chula de carro un F50 y un F40 además de múltiples F12 250 275 y 288 que le han valido a Lee una gran autoridad que bárbaro si no se nota con eso entonces con que verdad cuando tenía 29 años compré un Diablo BT palabras de Lee pero siempre estaba en la tienda dice Lee durante una entrevista en Los Ángeles no pude disfrutar del coche así así que compré un Ferrari 355 Spyder desde entonces me he centrado en coleccionar Ferraris dice él me encantan seguramente para gastar tanto bonito billete si le encantan a este cuate posee una docena de Ferraris y tiene mucho efectivo porque no puede comprar el escurridizo aperta de la Ferrari de aproximadamente actualmente como unos 3 millones de dólares pues si lo puede comprar Lee de 51 años padre de dos hijos frecuenta las exposiciones automovilísticas más prestigiosas del mundo organiza cenas de gran consumo para Chopar en Ginebra viajes a Asia y Medio Oriente para visitar clientes y conduce con amigos que poseen Coinisex que tal nos vamos al siguiente el ya se me me quedo el pinche nombre de este video que tal me